Dice así, ¡Juego! ¿Cómo dice él? Oye, gordo, gordo Gordo, el puto es él No mames, el gordo Y el puto, todo pendejo Viene, de nuevo, de nuevo, ¡Juego! Diga su madre, gordo ¿Qué dice el público? ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Qué! ¡Qué hace! Lo va a llegar A la puta, gordo Me mordí un huevo Y le dijo a su maldita madre ¡Idiota! ¡Ay, te dejé un pelo en el osito! ¿Se merece el aplauso, sí o no? Ponte para allá con tu pareja Giovanni Ven, ven mi amor Ven aquí tú Mamá, mamá, bosquito Y el que no baile bien Ya saben dónde lo van a mandar Y ya viste cómo baila el gordo Tú le tienes que echar el kilo Porque si no, va a llegar a tomar Viene con la macumba bailando Así, ¡Juego! ¡Juego! ¡Suelo, suelo! ¡Eso, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Ey! 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 Yo por eso quería venir a ver a grupos que te maman el culo rico, te lo juro. Te lo juro. Ve tu maldita madre. Oye, ¿y dónde está el que viene acá? Ahí viene el Chilango. Siento que te vas a ir a chingar tu madre ahorita. Porque el Chilango se creó un culo. Ahorita vamos a ver. ¡Y en el juego! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿A dónde lo mandamos? ¡Vamos! ¡Sácate a la verga! ¡Vamos! ¿Pero no has bailado conmigo? ¿Pero no has bailado conmigo? Espérate. Tranquilito, porque yo así te mando a chingar tu madre ahorita. ¿Tu nombre? ¿Y dónde Jesús? ¿Tu nombre? ¿De dónde? ¿Verdad Jesús? ¿Tu nombre? ¿De dónde? Ponte por ahí entonces. Así es, ¿verdad? Sí es, ¿verdad? Sí es, ¿verdad? Sí es, ¿verdad? Sí es, ¿verdad? Como que lo come crudo y lo haga frito, ¿verdad? Ahí viene el maldiente, lo mueve así, ¡muevo! ¡Vamos! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿A dónde lo mandamos? ¡Sáca a la chingada tu madre! ¡Sáca a la chingada tu madre! Ahí viene el puto. Ese le gana porque si no, hasta a mí me van a mandar chingar mi madre ahorita. No, gorda, espérate. Ahí viene el puto yo. Espérate, perra. ¡Viene el juego ahora! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Lo mató! ¡Ya! Hasta lo puto se te quitó, hijo esto, maldita madre. Lo aplano. ¡Ah, en la puta le cayó una ballena encima, no mames! ¿Se le cuenta el doctor Barrino, don Ramón? ¿Se merece aplausos el putito? ¡Sí! Hasta ahorita te estás salvando, hijo esto, maldita madre. Mira acá, gordó. Ahora ya no vas a bailar, lo único que tienes que hacer es acostarte aquí en medio. Los otros te hacemos, eh. ¡No, perra! ¡Sí, no! ¡Ay, la otra! ¡El que sigue! Aquí vamos a hacer cómo se mata el gusano, pero cómo se mata el marrano, esta puta jada, tú. A la puta. Estira tu pie, gordo. Vamos a intentar matar el gusano porque aquí no hay gusano, doctor. ¡Vale, oh madre! Es verdad lo que dicen, que cuando la panza crece, el pito desaparece. Tiene juego, como dice, ahora, el gusano. Riqui, 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 riqui. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Hay un poema así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¡Ven, marrano! ¡Pérate! ¡Esa es agua! Esto ya es pura culiada ya esto ¡Que se repita! Se merece el aplauso el gordo, ¿sí o no? ¡Puto! ¡A la puta! ¿Por qué no me lo hacen a mí así? ¡Que se lo hagan! ¡Que se lo haga! Ven, Giovanni. Acuérdate. Acuérdate, hijo. Acuérdate, mi amor. ¡Aplástale la cucaracha a la chacala! ¡No a mí, idiota! ¡Macumba! ¡Ay, estas verduras tienes, puto! ¡Hasta más idiota te van a dejar va a verlo, hijo! ¡Viene el juego! ¿Y cómo se mata el gusano? Que se mata el gusano Que se mata el gusano ¡Kun reset, sin 11, sí, así sí! ¡Ases movimientos! ¡тивο, gusano, gusano! ¡Das饭, gusano, gusano, gusano! ¡Ay,eches, mitelose, jamón, gusano! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Macumba! ¡Aherman! ¡Suscríbete al canal!